Bueno, seguimos con Alfredo Alcón, un invitado de lujo en Cabrín, y vamos a empezar por el principio. Alfredo, ¿desde cuándo te picó el bichito del teatro, de la actuación? No sé, yo cuando era muy chico, de seis años, me gustaba irme a la azotea de mi casa. En la azotea estaba la ropa para lavar, entonces había cortinas. Y yo me gustaba disfrazarme con las cortinas, con las cosas, me ponía como una capa. Y jugaba ahí a que era un rey, pero no me gustaba que hubiera público, no como ahora que si no hay público me muero. Solo. Solo. Pero nunca había ido al teatro todavía, ni nada, así que no sé, porque a la siesta, cuando la gente estaba durmiendo. Yo me iba a la azotea y hacía ahí juegos, pero solo, ¿no? Sin amigos, sin compañeros. No, con los amigos después jugaba otras cosas, pero eso no, era un momento como que yo tenía ganas de, no sé por qué, pero me disfrazaba y hacía que era un rey o que era una aventura, esas cosas que juegan los chicos, pero yo me lo creía mucho, ¿no? Y me parecía que si había gente, se iban a reír y yo ya no podía creérmelo tanto, ¿no? Y aparte, cuando colgaban otras cosas, podías jugar a otros juegos. A otros juegos. Cada día era una sorpresa. Sí, era una sorpresa. ¿Y después cómo siguió esto? Y después, bueno, empecé a estudiar, pero empecé a estudiar industrial y creo que debe haber sido de los peores alumnos que han pasado por la joven industrial porque yo no tenía ninguna condición para eso, absolutamente ninguna. Todos los trabajos prácticos me los hacía mi abuelo, había que hacer una bisagra, había que hacer un banquito, pero yo no sabía. No te gustaba, seguramente. No, no me gustaba. Pero claro, en mi casa querían que estudiara una profesión segura, ¿no? Cuando yo un día leí una revista que había una escuela que enseñaba en teatro, yo tenía ganas de ir ahí. ¿Y ya habías visto algo de teatro? Ya después, si ya había ido alguna vez, mi abuela me había llevado el teatro, me había llevado al cine. Pero no se lo decía a nadie que yo tenía ganas de eso, ¿no? Un día le dije a mi madre, pero fue un disgusto terrible porque la familia, porque pensaban que, bueno, que a dónde me iba yo, qué profesión más terrible y más ingrata y más difícil. Y además, todas las ideas que se tienen sobre la vida del teatro, como que era un peligro a mi moral y a mi no sé qué, ¿no? Bueno, pero de pronto mi mamá un día apareció con el número de inscripción para dar examen. O sea, tan mal no le parecía. No, a mi mamá no. A mi mamá, en el fondo, le gustaba.